Lo hiciste muy bien, Imaru. ¿Sí? ¿Entonces por qué me dejaste con esa supuesta miembro de la colmena? Dijo que me encerraría así. Ponía a prueba los límites de su hospitalidad. Luego me dijo que era un patrán. Le dije que era una gran tonta. Y me golpeó con un libro. Sé gentil con tu anfitriona y mantén la imagen con mi estirpe luminosa. Eres nuestra muestra de buena fe. No queremos darles una razón para no confiar en nosotros, ¿o sí? No.